No se preocupe, yo la voy a enseñar y me dijo así la niña bien fresca y ponga atención porque nomás se la voy a decir una sola vez y dije, ay hija me sentí en la escuela dice, hay cuatro formas de leerse una es en gloria esté la segunda es en gracia esté la tercera es en gloria y la cuarta es en gracia eterna es variación muchachos, sobre todo los casados tengan cuidado con este porque el Sancho es como el diablo todo el mundo lo conoce pero no han visto vamos a avanzar un poquito más por acá y vamos a voltear a ese color ¿accesan a ver esa tumba que tiene la serie de cinco picos? ahí donde se está cortando tu estrecha no, no estoy creando aquí derechito ¿se la ven? ¿recuerda su nombre señorita? Mari de donde está Mari aquí derechito la primera tiene la placa blanca y la que está detrás tiene la serie de cinco picos él es William Howard Blake él fue secretario particular Abraham Lincoln y participó en la guerra civil de Estados Unidos ¿ya la vio? sí ok la guerra civil de Estados Unidos fue de 1861 y termina el 9 de abril de 1865 termina la guerra civil y el presidente que lo quiere matar habla con Abraham Lincoln y le dice oye pues ya me paro yo ya te ayudé en la guerra civil ahora tú ayudas a mí Abraham Lincoln para no meterse en problemas lo manda del consul embajador a Guadalajara a México visita Guadalajara a Senadora de la ciudad que decide querer ser directora de hecho dio clases de inglés, francés y otras clases tanto en Guadalajara como en San Luis Potosí a la hora de su muerte este putano está tumbando cinco días después de que termine la guerra civil mataron a Abraham Lincoln en el teatro Ford que se encuentra en Washington DC vamos a avanzar de este lado vamos a avanzar de este lado